Hola, buenas tardes, mi nombre es Juana Gamarra, trabajo en el programa de Head Start, es un programa muy bueno para la comunidad, para los niños sobre todo, es muy buena ayuda que se les da aquí porque se les ofrece todas las oportunidades de cómo ayudarles a desarrollar el lenguaje, el aprender y el explorar el diario de las escuelas que en esa edad tan corta ellos y aprenden lo que es venir a la escuela y tener esa rutina cada día.